Bueno, hola amigos, bienvenidos a un video más en mi canal. Vamos a retomar la serie de videos Unboxing CD, en la cual hablo y platico un poco de los discos que se presentan. En esta ocasión tenemos a la banda de rock de Estados Unidos originaria de Chicago, Followed Boy, con su álbum American Beauty y American Psycho, el cual hoy 16 de enero del 2021 está cumpliendo 6 años desde su lanzamiento original. Este álbum se compone de 11 canciones, como podemos observar aquí, de las cuales los sencillos fueron Irresistible, American Beauty y American Psycho, que da título al disco, Centuries, que fue la más exitosa, Kids on the Right, y Uma Thurman, también la canción Immortals, viene de este álbum, que se presentó en la película Grandes Héroes, Big Hero 6. Y bueno, ¿qué puedo decir de la portada? Tenemos a un chico, un adolescente básicamente, representando la belleza americana en la parte donde no tiene la pintura en el rostro, y donde tiene la pintura, como bandera en los Estados Unidos, pues representaría el lado psicópata, el lado American Psycho. Vamos a ver un poquito el booklet, que es este libro. Ahora tenemos al chico. Básicamente el álbum no tiene mucho arte, más que la foto de la banda que tuvimos aquí atrás, la portada. Es un álbum muy sencillo en cuanto a arte, básicamente no tiene más que la letra de las canciones, completas. Y, pues todos los créditos de la gente que trabajó en el disco, agradecimientos de la banda, a sus familiares y amigos que los han apoyado a lo largo de más de, pues, ya creo que 20 años esta banda, Fall Out Boy. En estos momentos se encuentra en descanso, pero es una banda que me encanta. Los escucho básicamente desde que estaban en la era de From the Epic Court 3. Espero que les haya gustado este video cortito, pero, pues, ahí estábamos hablando un poquito de este disco, que la verdad, pues, me gusta mucho. Se los recomiendo American Beauty, American Psycho, un pop rock. Ellos lo describen como David Ivoleá, este disco. Así lo sienten ellos. Y es un disco que, como dijo Patrick Stone, a algunos no les puede no gustar, porque a lo mejor están acostumbrados a un sonido más punk. Esos sonidos eran punk rock. En este álbum experimentan con el pop y otros elementos, pero que es un disco que vale la pena escuchar de principio a fin. Y la verdad, tiene buenas canciones, mucha energía por ahí. Los saluda Mario y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like, activen la campana. Y gracias por seguir mi canal, MBC94. Nos vemos en la próxima. Chao.